Bienvenidos amigos, como pudieron ver en la nueva actualización de Adobe Me, nos apareció siempre un mensaje como este cuando ya intentamos tradear una pet legendaria o ultra rara. Bueno, en este corto video aprenderán a hacerlo. No se imaginan quien me está esperando para ayudarme a hacer este video. ¿A que no lo adivinan? Vamos para allá. ¡Lol! ¡Hola Cyber! ¿Qué tal mi amigo? Hola Crack, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy la segunda cuenta. ¡Ey Cyber! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás Cyber? ¿Qué tal todo? ¿Me ayudas a hacer este video? ¡Claro amigo! ¡Claro, claro! Yo te ayudo. Así que vamos a hacerlo ahora Cracks. ¡Vale amigos! Para hacer un trade legendario o ultra raro necesitan una licencia. Ahora mismo estoy con un montón de Cybercracks, un montón de suscriptores que me los encontré por acá, con los que iremos a sacar la licencia. Algunos dicen que no la tienen aún, al igual que yo, y otros ya la sacaron. Así que vamos para allá. ¡Ojito! ¡Ojito! Se acaban de perder en el camino algunos. ¡Vale chicos! Estamos dirigiéndonos rápidamente al lugar para sacar licencia. ¡Vale chicos! Ya estamos llegando. Es esta casita de acá. ¡Perfecto! ¡Rápidamente bajemos chicos! ¡Llegamos! ¡Claro que sí! ¡Llegamos! ¡Vale! ¡Ingresemos de una vez mi amigo! ¡Oh! ¡Perfecto! Llegamos al lugar para sacar licencia. Bueno Cracks, este es el agente Lily que nos muestra el historial de trades. Pero por el momento no queremos hablar con él. Queremos hablar con el agente Jake. Detrás de esta puerta es donde se toma la prueba para recibir la licencia de comercial. ¡Entremos! ¡Vamos ahora a la prueba Crack! Ok, acabo de llegar a la prueba. Estoy haciendo la prueba para tener licencia para tradear. ¿Qué dices amigo? ¿Le gustaría iniciar la prueba? Puede volver a tomar esta prueba en cualquier momento si usted no pasa. ¡Claro! ¡Quiero! Ok, ok. Esto es emocionante. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Otro yo! ¡Oh! Vale, vale. Esto es un trade justo. O sea, un trade seguro. ¡Estafa! ¡Claro! Es una estafa. ¡Perfecto! Pasamos al siguiente punto, a la siguiente prueba. Esto es seguro. ¡Sí señor! ¡Es seguro! ¡Nos está regalando algo! ¡No! Yo le estoy dando un unicornio a cambio de nada, pero él es un estafador. Obviamente chicos. Es muy fácil pasar este examen. Solo deben concentrarse. ¿Vale? Y listo. Ya pasé el examen chicos. Vamos a reclamar nuestra licencia. ¡Perfecto! Tenemos licencia chicos. Prácticamente se tendría que guardar acá nuestro historial de intercambios. Miren. Le dan click a su licencia y yo en estas últimas horas de actualización lo único que hice es tradear una pizza. Me dieron una pizza y bueno, yo le di una pizza también. Y eso es todo cracks. Obviamente ahora sí podemos tradear cosas legendarias y cosas ultra raras. Así que vamos con Cyber número 2. ¡Perfecto cracks! Ahora sí vamos a intentar darle esto a Cyber número 2. Le vamos a enviar... A ver si me deja poner algo legendario. Una mascota legendaria. ¡Listo! De hecho le acabo de acomodar un montón de cosas y obviamente puedo aceptarlo cracks. Esto ya es normal de nuevo. Bueno chicos. Es todo lo que deberían hacer gracias a los subs que se unieron y me visitaron en la casita. Mientras hacía este video y a los que me acompañaron a sacar la licencia también. Bueno cracks. Los veo en otro video y hasta la próxima mi amigo.